Bueno, pues buenos días para todas y todos. Es un gusto tenerlos por acá en nuestro primer diálogo sobre transiciones hacia la sostenibilidad en América Latina de este año. Este es el primero que tenemos, esperamos que en 2023 podamos tener por lo menos tres más. Hoy nos acompaña Rafael, nos va a presentar el trabajo en el que ha venido desarrollando con el título Fortalecimiento de práctica de nicho de la agricultura urbana comunitaria a través del aprendizaje expansivo. Entonces, si les parece, pues Rafael presenta durante un tiempo, ustedes pueden ir escribiendo las preguntas. Y una vez terminé, Rafael, pues ya ahí continuamos con el diálogo, como bien dice nuestra asistente. Entonces, Rafael, mil gracias. Súper chévere oírte en esta ocasión. Adelante. Pues muchas gracias, profesora Mónica y Rebeca, Diego, por la invitación. Voy a tratar de hablar lo mejor que yo pueda del español. Perdóname si me falta cualquier palabra, pero yo creo que va a ser comprensible a todos. Bueno, pues el proyecto que voy a presentarles es parte de mi programa de doctorado que se cerró el año pasado y a ver si puedo compartir la pantalla aquí. Yo creo que están. Está ahí. Ahí está. Muy bien. Así que estamos hablando del fortalecimiento de una práctica de nicho específicamente en la agricultura urbana comunitaria en Curitiba, que es mi ciudad, aquí en Brasil, en el sur de Brasil. Sí. Pues mi intento hoy es presentarles un poco del programa de la agricultura urbana aquí en Curitiba y el problema práctico que estuvimos enfrentando con este programa. Y cómo que tratamos de enfrentarles teóricamente y los resultados que hemos obtido, así como también presentarles algunas conclusiones y los próximos pasos de este proyecto que sigue caminando como parte de un programa de la universidad. Así que, para empezar, creo que es importante describir un poco mejor este programa de agricultura urbana que tenemos aquí en mi ciudad, en Curitiba. Curitiba es una ciudad de más o menos dos millones de habitantes en el sur del país. Es la capital del estado del Paraná y nosotros tenemos aquí un programa ya bastante antiguo de agricultura urbana comunitaria. Algunos datos importantes es que Curitiba siempre fue una ciudad que está muy orgullosa de ser una ciudad sostenible, una ciudad verde. Curitiba es una de las primeras ciudades en Brasil a tener un sistema de coleta de basura segregada, de basura reciclable, reciclable, creo que es así que decimos, ¿no? Distinto de la basura convencional, ya como 20 o 30 años atrás ya teníamos eso. Y también tenemos un programa municipal que empezó en 1986 de agricultura urbana con el objetivo específico de aprovechar algunas áreas vacías que hay en la ciudad para producción de alimentos. Este siempre fue el gran objetivo de este programa. Así que hoy ya tenemos más de 100 jardines comunitarios, aparte de otros tipos de jardines, los institucionales, los jardines escolares, y todos funcionan bajo la gestión del programa de agricultura urbana comunitaria. Es muy interesante pensar que este programa está vinculado a la Secretaría de Abastecimiento y no a la Secretaría de Medio Ambiente. Así que no se trata de una política pública para promover el plantillo de alimentos solamente por el motivo ambiental, más así también con el objetivo de fornecer alimentos de buena calidad a los municipios. Así que la mayor parte de los jardines están localizados en zonas más humildes, como se dice, humildes, así se dice, de la ciudad. Y su enfoque es sobre todo en la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, el trabajo de la Secretaría de Abastecimiento es promover que las personas utilicen estos espacios vacíos, que en la mayor parte son áreas públicas o áreas privadas que no pueden ser utilizadas para el desarrollo inmobiliario, como por ejemplo, áreas bajo líneas de transmisión de energía o entonces áreas cercanas a cursos de agua de la ciudad y que no pueden ser desarrolladas inmobiliariamente, pero pueden ser utilizadas para el plantillo de alimentos. Y así darle a las personas acceso a comida fresca y sobre todo vegetales que en lo general no están disponibles a esta población más humilde. Y de esta forma, varios jardines fueron criados y siempre baseados en algún apoyo del poder público municipal para su construcción y su manutención. Esencialmente, el programa Hortas Urbanas Comunitarias tiene dos aspectos importantes. El primer es el apoyo técnico que los agrónomos de la prefectura municipal, los nutricionistas de la Secretaría de Abastecimiento fornecen a los agricultores, a los jardineros que ahí plantan sus alimentos. Ahí tenemos una foto de uno de estos jardines. Aparte de este apoyo técnico que les enseña cómo se planta, cómo qué es mejor hacer en casos de problemas de cultivo y así por delante, o cómo se puede cocinar estos alimentos. Les enseña algunas estrategias para aprovechar integralmente los alimentos que plantan y así por delante. Además de eso, hay también un apoyo material que la prefectura les ofrece a los jardineros, como plántulas, fertilizantes, todo el material que es necesario para la construcción del jardín. Ahí tenemos, por ejemplo, en la foto vemos estas placas de PVC que son utilizadas para mantener los canteros. Ahí hay también una colonia de abejas, una colonia de abejas que también hace parte del programa. Son abejas nativas de la región y también las plántulas que se utilizan para plantar los alimentos que están ahí criados. Las telas para acercar el espacio, todo esto es fornecido por la prefectura como parte del apoyo material. Y así permitiendo que esta práctica de plantar su propio alimento tenga adeptos. Porque, baseado apenas en los recursos y los conocimientos de la población local, la prefectura entiende que esta agricultura no puede ofrecer la cantidad de alimentos y la cualidad de alimentos que se propone con el proyecto de hortas urbanas comunitarias. Pues esto es todo muy bonito, pero tenemos un problema práctico muy importante y la universidad ya tiene una parcería bastante longa con la prefectura. Y así que este problema nos fue presentado como qué podemos hacer acerca de un problema práctico. Hay jardines que ya tienen más de 20 años de existencia, pero todavía son dependientes del poder público para se mantener. Así que en estas dos décadas no han logrado encontrar alternativas para que no dependan del apoyo material, por ejemplo, del poder público. Y si cesa este apoyo material, así cesaría también los jardines. O que es un problema muy importante, porque en la medida que crece el número de jardines, también crece la necesidad de recursos para poder ofrecer los materiales que necesitan los jardineros. También la prefectura ha notado que por parte de los jardineros hay una especie de rechazo de sugerencias de los técnicos de la prefectura. Así que también no es efectivo como debería ser el apoyo técnico. Los agrónomos sugieren que se haga de determinada manera el plantillo, pero los jardineros no apenas no siguen las orientaciones, pero también por veces deliberadamente lo hacen lo contrario, porque no creen en lo que los técnicos de la prefectura dicen o creen que los técnicos no entienden su situación y así quieren que se haga de una forma que no es posible. Y eso culmina en la ineficiencia de programas de formación y de calificación que son ofrecidos a los jardineros. Dos ejemplos muy importantes son la calificación en compostaje con el objetivo de tratar de necesitar menos fertilizantes, que ha sido promovido en como 30 o 40 jardines diferentes, pero uno o dos han adoptado la práctica, esta actividad como práctica de su agricultura urbana. También el procesamiento de alimentos como alternativa de valorar mejor sus productos para que pudieran ser vendidos y hubiera ingresos financieros para garantirle la sostenibilidad financiera del jardín, también no han generado mucho resultado. Y para la prefectura se ve un potencial inexplotado de los jardines comunitarios para políticas ambientales y sociales de la ciudad, además de las políticas de abastecimiento. Por ejemplo, el tratamiento de residuos orgánicos podría ser, en la percepción de la prefectura, utilizado, podría utilizar los jardines como estaciones de tratamiento de residuos orgánicos por la compostaje, pero como el programa, la calificación de compostaje no ha generado resultados, no se puede explorar este potencial de los jardines. También podría ser utilizado los jardines en la perspectiva de la prefectura para generación de ingreso para los jardineros, de forma que además de seguridad alimentaria, también hay una especie de ingreso de renta. Y también la ocupación territorial. Los jardines ocupando áreas públicas evitan que estas áreas sean ocupadas de forma desordenada y también de forma irregular. Así que, en una perspectiva de transiciones, nosotros vemos que lo que pasa con la agricultura urbana comunitaria en Curitiba es que hay una práctica que se ha desarrollado en los últimos 30 años, pero que no ha podido se ordenar adecuadamente. Y hay como 100 jardines diferentes, cada una haciendo su agricultura urbana comunitaria a su manera, y no hay una práctica que sea fuerte, lo suficiente para transformar el sistema de abastecimiento de las personas. Los vecinos de los jardines muy raramente compran productos en los jardines, así que el abastecimiento sigue siendo hecho en los supermercados, a lo mejor en las ferias o algo parecido con lo que se costuma ver. Y la pregunta que se hace es cómo podemos entonces fortalecer esta práctica de agricultura comunitaria de forma que ella puede ser adotada por más personas. Esta era la pregunta que estaba por atrás del problema práctico que estábamos intentando enfrentar. Así que, para intentar responder a esta pregunta y esta pregunta y intentar encontrar alternativas que de forma efectiva transformasen y fortalecesen la práctica de agricultura urbana, utilizamos el abordaje teórico de las prácticas sociales. Así, nosotros miramos para la agricultura urbana como una práctica social, pero aparte de toda la discusión acerca de la utilización de las prácticas sociales en el estudio de transiciones, la práctica es una unidad muy compleja para que pudiéramos comprender lo que estaba aconteciendo ahí. Así que, nuestro abordaje para las prácticas sociales está en entender que una práctica social está compuesta por varias actividades y las actividades, utilizamos el concepto teórico de actividad que es propuesto por Rangestrom, que viene de la psicología social y busca encontrar una unidad mínima que preserva las relaciones y las mediaciones entre los objetos, entre las herramientas, entre la comunidad y entre aquello que el sujeto efectivamente hace. Pues, a los que no están familiarizados con la teoría de la actividad, todo se explica, la acción humana se explica a partir de sistemas de actividad, que son sistemas de relaciones y de mediaciones, que son, que tienen estos componentes, las herramientas, el propio sujeto, un objeto hacia lo que está direccionada a esta actividad, reglas, comunidades y divisiones de trabajo que determinan las acciones que hacen parte de esta actividad. Y todo esto produce algo. En este caso, lo que es producido en la práctica de agricultura urbana es el propio jardín, la huerta. Pero nosotros podemos entender como una práctica, un encadeamiento de actividades. Así que hay una serie de actividades que producen las herramientas, actividades que producen las reglas, las comunidades, las divisiones de trabajo, que producen los propios sujetos y que producen también los objetos. Este modelo nos permitió comprender, entonces, cómo que se da y qué son las actividades que compone la práctica de agricultura urbana. Y así podemos entender cuáles son los puntos que pueden ser desarrollados, cuáles son las actividades que pueden ser desarrolladas. Y por este desarrollo, no pretenemos nosotros decirles cómo que pueden hacerlo. Pues no es parte de nuestro trabajo decir cuál es la mejor forma de encontrar recursos financieros para manutención del jardín. Nuestro objetivo es mucho más que los propios practicantes encuentren la mejor forma de generar recursos financieros que necesiten para su jardín. Y por eso no estamos pensando en un abordaje de aprendizaje individual donde el sujeto se va a un curso ofrecido por la prefectura, por ejemplo, y que allá aprenda cómo puede conducir la gestión de su jardín. Nosotros estamos pensando en un tipo de aprendizaje que estamos aquí utilizando el aprendizaje expansivo en que el intento es que por medio de nuevos elementos de mediación el propio sujeto encuentre soluciones para los problemas. Y así que nuestro papel es mostrarles cuáles son los problemas que necesitan ser enfrentados y presentarles herramientas que pueden o no pueden o no ser utilizadas por ellos para enfrentar estos problemas. Entonces, algunos conceptos importantes para comprender cómo aplicamos el aprendizaje expansivo para el desarrollo de estas comunidades es entender que esencialmente estamos trabajando con una técnica de autoenfrentamiento y enfrentamiento cruzado. Eso significa que trabajamos mucho con videograbaciones de las actividades que hemos identificado y que son entonces analizadas posteriormente junto a un grupo, a una dupla, a un dúo que evalúa junto al propio actor registrado. Así que tomábamos la grabación de un agricultor trabajando y después con él y más un otro agricultor les preguntábamos por qué estamos haciendo así y qué podemos hacer en relación a esto. Este es el autoenfrentamiento y el enfrentamiento cruzado es cuando no tenemos el propio actor, pero sí tenemos, le mostramos a otro actor cómo se hace en otra, en otro jardín comunitario. También estuvimos trabajando mucho con el concepto de situaciones de doble vínculo, que son situaciones de salida o contradicciones en las actividades que les presentábamos al sujeto y siempre con el fin de que él recríe la tarea que necesita realizar. Así que, por ejemplo, en las conversas con los agricultores era muy común ellos decir que no necesitaban de recursos financieros para la manutención del jardín. Pero así les decían porque no habían notado que no necesitaban de recursos financieros porque había el apoyo material de la prefectura. Entonces, las situaciones de doble vínculo eran, bueno, si no hay nada que la prefectura te ofrezca como apoyo material, cómo va a trabajar aquí en tu jardín. Y eso les obligaba a recrear sus actividades. Y para ayudarles a salir de estas situaciones de contradicción, trabajábamos con la dupla estimulación, la doble estimulación. Entonces, en conjunto con esta situación problemática, les presentábamos un objeto neutro, algo que puede o no ser utilizado. Así, normalmente los objetos neutros que les presentábamos eran situaciones o soluciones que otros jardines habían encontrado. Por ejemplo, un agricultor le decía que era mucho trabajo mantener su huerta irrigada y así les mostrábamos la grabación de cómo un otro jardín desarrolló una herramienta que le permitía irrigar sus plantas de una forma mucho más fácil. Este proceso se siguió por casi dos años y con seguidas visitas, con bastante participación de los pesquisadores envolvidos. Y esencialmente nosotros trabajamos en un ciclo, no voy a entrar en detalles, pero trabajamos en un ciclo describiendo cada vez más profundamente la red de actividades que estaban interrelacionadas en cada práctica localizada y entonces produciendo lo que llamábamos de historias que servían como objetos para la dupla estimulación. Y a partir de ahí podíamos, criábamos las sesiones de mediación donde teníamos un tema para discutir con los agricultores. En estas sesiones comprendíamos mejor cómo funcionaba, cómo estaba estructurada la práctica y así empezaba un nuevo ciclo. Pues tuvimos participando de este proyecto, estas ocho comunidades, siendo que de estas ocho comunidades, siete hacían parte del programa de la prefectura y una no, una estaba instalada en una, no tenía la utilización del terreno que utilizaba formalmente aprobada, así que no podía ser parte del programa de la prefectura, pero hizo parte también de nuestro trabajo aquí. Bueno, al comprender todo eso, nosotros hemos sido capaces de comprender que la práctica que genera la horta, el huerto, el jardín, es composta por actividades que producen herramientas, insumos y el propio espacio donde está el huerto y cada, cada una de las comunidades tenía sus formas específicas de producir estos, estos materiales y también estas, estas actividades que producían las herramientas y también el terreno dependían de actividades que producían recursos financieros. También hemos comprendido que había estrategias, actividades diferentes que producían sujetos desde el entrenamiento y la asesoría técnica fornecido por la prefectura, pero también las prácticas de acolimiento de nuevos agricultores. También comprendemos que había algunas actividades que generaban las regras del programa que eran desarrolladas por la propia prefectura, pero también había reglas del propietario del terreno, que no siempre eran la prefectura, también reglas del líder de la comunidad. Hemos notado la importancia de prácticas de integración y de coordinación dentro de estas hortas, dentro de estos huertos y también la división entre papeles en los huertos. Perdóname, he olvidado de traducir este slide, pero así hemos clasificado estos huertos en tres grandes grupos. Primero los jardines grandes, que son aquellos que hay más de 20 o 30 agricultores trabajando, son los más antiguos, ¿sí? Y ellos tienen prácticas más estructuradas de integración y de deliberación a respecto de las reglas del propio huerto. Tenemos algunas otras actividades que acontecen en estos huertos, como por ejemplo una compra colectiva de plántulas y que demandan una actividad de separar todas estas plántulas en pequeños pacotes para cada uno de los agricultores. Aquí tenemos una imagen de esta acción específicamente. Y este huerto, Santa Rita, es un huerto con casi 100 agricultores. Por otro lado, tenemos los jardines pequeños, que son jardines con pocos agricultores, tres, cuatro, hasta diez agricultores. Y estos jardines pequeños enfrentan algunas dificultades típicas, como por ejemplo, hay poca área para plantio. Cada uno de los agricultores puede plantar, hay poca área para que pueda plantar, así hay una dificultad para hacer con que sea vantajoso para este agricultor cultivar aquella pequeña área diferente de los jardines grandes. Estos, por otro lado, están más cerca de la ciudad. Hay mucho más vecinos porque son terrenos pequeños que están más dentro de la ciudad do que los jardines grandes. Así que lo que hemos notado en los jardines pequeños es que había una participación más intensa en los cursos ofrecidos por la prefectura, pero no hay mucha aplicación de los aprendizados aquí en su práctica cotidiana. Por otro lado, hemos notado que había una serie de cuidados que se tomaban en estos jardines pequeños, como mantener las huertas más bonitas y había un trabajo más social, un trabajo más de convivio entre la comunidad. La integración entre los agricultores en los jardines pequeños era mucho más intensa y esto podría ser enseñado para los jardines grandes que no tenían que enfrentar el problema de poca área, pero tenían que enfrentar el problema de dificultad de integración entre el grupo mayor. Y también había un tercer grupo que eran los jardines sociales, en que había una intención de atender un público muy bien delimitado. Diferente de los otros jardines que vendían sus producciones o ofrecían sus producciones para cualquiera que tenía interés y normalmente para los propios agricultores. Aquí había un público que era el responsable por pagar la cuenta, digamos, del jardín. Esto podría acontecer como un patrocinio o como apoyo comunitario, pero no tenían que enfrentar la necesidad de producir recursos financieros para su jardín porque había alguien que les apoyaba. Entonces aquí había una huerta que solamente fornecía para una iglesia, la parroquia que donaba los alimentos para personas en situación de necesidad. Y también aquí había una huerta comunitaria que no hacía parte del programa de la prefectura, pero solamente atendía a las personas que vivían en una invasión y era mantenida por los propios miembros de la comunidad que había invadido el terreno y era apoyada por el movimiento de los trabajadores sin techo de Brasil, que es un movimiento social bastante importante. Así que, sin me detener mucho, lo que podemos perceber es que, basado en los conceptos de una necesidad, una contradicción a la presentación de un vínculo duplo y la creación de estas historias para fortalecer las prácticas, hemos sido capaces de notar algunos aprendizajes que fueron desarrollados mientras estábamos acompañando las comunidades. Estos aprendizajes de cada comunidad eran diferentes y no eran necesariamente relacionados con lo que estábamos presentando a ellos. Por ejemplo, la necesidad de vender la producción que una huerta pequeña como la Santa Rita 4 tenía estaba muy relacionada con la dificultad de trabajar por obligación o entonces cultivar apenas por una actividad del hacer. Apresentando este problema y las contradicciones relacionadas con este problema de trabajar en la huerta o entonces divertirse en la huerta, han surgido algunas concepciones como, por ejemplo, la venda cooperada. Así que cada uno que trabajaba en la huerta podría trabajar cuanto quería en la huerta sin perder su aspecto de lazer, que era lo que buscaba esta comunidad. Pero aún así había productos que pudieran ser vendidos para los vecinos o para cualquiera que tenía interés. Bueno, así podemos notar una serie de aprendizajes. No voy a entrar en detalles, pero lo que podemos perceber es que basado en cada uno de los grupos de huertas que hemos visitado y acompañado, notamos que había bastante preocupaciones, algunos desafíos que deberían ser enfrentados, que era el primero, crear una estrategia, una actividad de producir sujetos que estuvieran interesados en practicar la agricultura urbana. Y esto es muy importante porque no hemos notado en ninguna de las huertas que hemos visitado prácticas efectivas de difundir la práctica de agricultura urbana. Apenas sujetos que eventualmente tenían, estaban por perto o entonces conocían a alguien de la huerta, acababan se interesando por también participar de la comunidad. Otra cuestión importante es que se tornó muy clara la necesidad de una alternativa de financiación que fuese basada en el apoyo vecinal y no específicamente en la comercialización de los productos. Porque la comercialización de los productos coloca la agricultura urbana comunitaria frente a frente con el supermercado, por ejemplo. Y ahí los agricultores no tenían condiciones de competir con el supermercado en cuestiones de precio, de variedad y de disponibilidad de determinadas variedades, porque solamente podían vender aquello que tenían en aquel momento. Y esta era la estrategia principal que la prefectura estaba intentando, que los propios jardineros vendiesen su producción. Pero estrategias de apoyo vecinal parecían más interesantes. Y también el problema del bajo volumen de producción individual que en la mayor parte de las comunidades acompañadas llevaba a soluciones como la venda cooperada. Ahí, para producir sujetos interesados en participar en la práctica, nos tenemos, por ejemplo, la estrategia del sueldo que el Jardín Veneza ha desarrollado, como una estrategia de remunerar los jardineros que estuvieron efectivamente trabajando en la huerta, de forma que personas estuvieron interesadas en participar de la práctica, en contrapartida a un salario o una remuneración pequeña. Ya en otra huerta, el Amigos de Fazendinha, ellos han creado una estrategia de moneda social. Así que cada acción que uno hacía en la huerta le contaba puntos, por ejemplo, y estos puntos le contaba alguna especie de participación en el rateo de la división de los lucros de la huerta. Y también en Santa Rita 4 han desarrollado el concepto de que, como no podría competir con los supermercados, la mejor estrategia era crear, plantar aquellos productos que habían un mejor precio. Esto es algo que la huerta Santa Rita 4 ha desarrollado con base en lo que ya se hacía en la huerta Río Bonito, que plantaba algunas variedades diferenciadas y había un mercado específico para donde ellos ya vendían estos productos. Y así ellos en Santa Rita 4 empezaron a pensar, a lo mejor no debemos plantar apenas lechuga, debemos plantar otras variedades, debemos plantar beterrabas que sean de otros colores, por ejemplo, a vender a restaurantes más finos. Cuanto al bajo volumen de producción, hemos notado que la integración entre los agricultores es llave para poder enfrentar este problema. Y los modelos de trabajo conjunto, así como todos los lunes por las mañanas vamos todos a plantar, o entonces los lunes por las mañanas vamos todos a capinar el terreno, han generado mejores resultados en términos de agricultores integrados, que es importante para superar el problema del bajo volumen de producción individual, sobre todo en las huertas pequeñas. Y así hemos notado conceptos de producción cooperativa surgiendo a lo largo de este periodo. Cuanto a las alternativas de financiación baseadas en el apoyo vecinal, hemos notado un cambio desde la perspectiva top-down que propone el poder público, como he dicho, y también hemos notado que las soluciones de la propia comunidad han emergido de este trabajo para el contexto de la propia comunidad. Esto me parece algo bastante importante de esta metodología que hemos aplicado como una estrategia de superar las dificultades del problema práctico original, donde la prefectura ofrecía los entrenamientos, pero estos entrenamientos no generaban ningún resultado práctico relevante para la difusión de la práctica de agricultura urbana como alternativa en el sistema de abastecimiento. Pues como conclusiones, les gustaría presentarles algunas conclusiones. Hemos entendido que el aprendizaje expansivo puede ser utilizado en el trabajo con la gestión de transiciones. Al compartir algunas parcelas que fueron producidas en otras comunidades, nosotros promovimos de alguna forma un alineamiento de diferentes prácticas locales. Las hortas grandes aprendían con las hortas pequeñas, así como las hortas pequeñas aprendían con las grandes, lo que no quiere decir que estaban simplemente copiando las acciones que se desarrollaban en las otras huertas, pero cada huerta, cada comunidad desarrollaba sus propias acciones, baseado en lo que veía de las otras comunidades. Y tampoco nosotros como pesquisadores estábamos ofreciendo la solución y diciendo cómo deberían hacer. De una forma o de otra, lo que notamos es que las comunidades que participaron de las sesiones de mediación han de alguna forma desarrollado prácticas de forma convergente, lo que nos parece bastante importante para el fortalecimiento de la práctica de agricultura urbana en un sentido más amplio, como una práctica que puede ser entonces apropiada por el régimen de abastecimiento. También esta estrategia se centra en la historia y la memoria y cría visiones compartidas del futuro, porque no somos nosotros que estamos diciendo como que los agricultores deben hacer sus jardines o que deben plantar, que es algo que en nuestra percepción generaba el rechazo a las opiniones de los técnicos de la prefectura. Y es claro que esta estrategia de aprendizaje expansivo no es la única que debe ser utilizada. El aprendizaje individual de los treinamientos también es muy importante, pero entendemos que el aprendizaje expansivo en esta estrategia que hemos desarrollado contribuye y complementa a aquel aprendizaje individual que es promovido por los cursos de calificación. Por ejemplo, la prefectura ya tiene como práctica, ya tiene como estrategia de desarrollo de las comunidades. Así que el aprendizaje expansivo sí contribuye al proceso de fortalecimiento de nichos y en consecuencia es una herramienta relevante para la gestión de transiciones. Y el enfoque teórico del aprendizaje expansivo puede fortalecer también las relaciones entre la universidad, las autoridades públicas y los practicantes. Y esto es parte de nuestros próximos pasos. Así que continuamos acompañando a algunas de estas comunidades específicamente con el objetivo de comprender ahora problemas de gestión específico que ellos enfrentan y estamos tratando de ofrecerles subsidios para que encuentren soluciones para sus problemas. Pero no se trata de una consultoría, por ejemplo, de la universidad o del programa para decirles cómo que pueden hacer. Y sí, mostrarles o crear conceptos que les permitan pensar de una forma más profunda en su práctica como un todo. Este programa, estos pasos están siendo dados ahora, así como también estamos pensando en la lógica del aprendizaje expansivo para el desarrollo de nichos en otros contextos. Tenemos un proyecto en la universidad relacionado con el desarrollo de la utilización de energía a partir de biogás en el interior del estado, donde hay muchas propiedades rurales y también hay algo parecido. Así, hay recursos, hay interés, pero las personas no ven sentido en la utilización de biodigestores. Y así estamos ahora en este momento pensando en cómo el aprendizaje expansivo puede contribuir también para que este sentido sea creado en la concepción de los practicantes. Así que encerro por aquí. Les agradezco mucho y estoy a disposición para discutir cualquier dúvida, cualquier comentario que tengan. Gracias. Super, Rafael. Muchísimas gracias. Procedemos entonces a preguntas. Si quieren levantar la mano, como somos poquitos, yo creo que lo podemos hacer pues así, directamente. Entonces veo que Rebeca tiene una pregunta. Adelante. Muy bacana, Rafael. Achei bien interesante el proyecto de su universidad. Aliás, sería até legal você falar cuál es su universidad, ¿no? Porque... Sí, sí. Este trabajo ha sido desarrollado en una parcería de la Universidad Federal de Paraná y la Universidad Positivo, que también está aquí en Curitiba. Es un trabajo conjunto de las dos universidades. Entonces, mi pregunta, lo que yo fiquei curiosa es porque usted dice que este es un proyecto de la Prefeitura, ¿no? La Secretaría de Abastecimiento, ¿no? Pero como que... como que es feita la movilización de la comunidad? ¿Cómo que ellos escolhen las personas que van empezar a trabajar en esta horta? ¿Cómo que se da ese começo, así? ¿O es la propia comunidad que busca la Secretaría cuando quiere hacer su horta? Yo quería entender un poquito mejor. Yo voy responder en portugués. La comunidad que procura la Prefeitura. En algunos casos específicos, cuando ya existe una práctica irregular en una área de la Prefeitura, la Prefeitura intenta mobilizar. Pero la mayor parte de las veces alguien resolve que quiere implantar una horta en un determinado terreno. Y ahí la Prefeitura da una asesoría para él intentar crear esta horta y todo más. Todas las hortas dependen de la existencia de un coordinador, que es la lideranza de la horta, y también de la existencia de una asociación formalmente registrada. Normalmente una asociación de bairro, una asociación de moradores de un bairro, que acaba abarcando esta iniciativa. Pero, en general, viene de la comunidad esta demanda. De las que a gente acompañó, teve una só, que fue este caso, de la Prefeitura ver que estaban utilizando un terreno irregularmente, y ahí la Prefeitura sugerió que se consolidase una horta comunitaria en aquel terreno. Perdón, meto la cucharada ahí. Entonces, dos cosas. Entonces, aunque el programa tiene más de 30 años, las huertas no necesariamente tienen 30 años. O sea, una misma huerta, o sea, en el tiempo de los 30 años, las huertas aparecen y desaparecen. Y después, en otra parte de la ciudad, la comunidad se organiza y dice, yo quiero huertas. Entonces, ahí se crea otra y se desaparece. O sea, no son huertas de mucha, de tradición. No, hay como cuatro o cinco huertas que ya tienen como 20 años. Pero la mayor parte son huertas bastante nuevas. El programa ha ganado mucha atracción en los últimos cinco años y se dio un salto de como 30, 40 huertas para las 100 que tenemos hoy, en los últimos cinco años. Ha sido parte de la estrategia de desarrollo de la prefectura, de la gestión actual, incentivar el uso del suelo para huertas comunitarias. Pero hay como estas huertas de 20 años, hay muchas huertas con 10 o más años también. Y todas estas huertas, la preocupación del poder público era que ellos no podrían, no tenían, no tenían condiciones de sobrevivir sin el apoyo de la prefectura. Ya, ok. Y otra pregunta chiquitica, también con relación a lo que decía Rebeca, ustedes como investigadores, ¿cómo estaban posicionados con el programa? ¿Era porque, no sé, la prefectura es la alcaldía? La alcaldía les pidió a ustedes que hicieran ese estudio o ustedes participaron porque eran vecinos o mejor dicho, ¿cuál era el posicionamiento de ustedes como investigadores? Esta pregunta es muy interesante, porque como este estudio surge de una demanda de la alcaldía, lo que tenemos es que en un primer momento, cuando llegamos a hablar con los agricultores, les decimos, mira, estamos aquí porque la prefectura nos ha preguntado lo que se pasa y lo que hicimos, lo que les decimos es, pues, tenemos que preguntarle a los agricultores qué se pasa, no somos nosotros que vamos a responder. Y este era nuestro primer abordaje a los agricultores. Pero hemos notado que la participación de los agricultores no era efectiva. Ellos no querían colaborar con nosotros y no querían conversar y no querían decir lo que estaban haciendo y no querían decir cuáles eran los problemas. Y en esto fueron más o menos unos seis o seis a ocho meses que avanzamos muy poco en la pesquisa. Hasta que en un dado momento les decimos a los agricultores, mira, ya la prefectura no tiene nada que ver con nosotros más. Ellos no quieren saber de lo que pasa, les entregamos un relatorio, pero yo creo que no van ni leer lo que decimos, pero nos interesa entender lo que se pasa. Y entonces nosotros ampliamos la participación en el trabajo hasta nosotros estábamos en tres pesquisadores envolvidos en este proyecto y nosotros estábamos allá plantando y manejando la tierra y todo más. Y ahí empezamos a tener una especie de confianza, ganar la confianza de los agricultores. Entonces ahí cuando no estábamos más vinculados a la prefectura, supuestamente, de facto todavía estaba, teníamos el proyecto en andamiento, pero al momento que abandonamos la historia de que estábamos relacionados con la prefectura y no estábamos más allá con una autorización de la prefectura para estar investigando lo que se pasaba y todo más, a partir de ahí pasamos a obtener más resultados. Es muy interesante cuando abandonamos el argumento de la autoridad, como efectivamente pasamos a tener más acceso a lo que efectivamente se pasaba y lo que pensaban los agricultores. Muy bien, muchas gracias. Alguien pregunta, Marivanda pregunta, si puedes ampliar un poco más sobre la práctica del aprendizaje expansivo. Ah, sí, sí, claro. Pues el aprendizaje expansivo es una concepción de que el trabajo de desarrollar una actividad depende esencialmente de que el sujeto que carrega la actividad precisa desarrollar, necesita desarrollar conceptos que le permitan comprender mejor lo que se pasa a su alrededor. Eso significa que yo no puedo, como en una perspectiva de aprendizaje expansivo, no es mi papel decir, por ejemplo, que la mejor forma de plantar es plantar lechuga en abril, porque plantar lechuga en abril le va a dar una producción mejor. Lo que tenemos que hacer es que él perceba que hay una época mejor de plantar. Así que hay diversas estrategias para eso. Una de las estrategias es que el practicante enfrente su propia actividad. Por ejemplo, puedo registrar su actividad coliendo lechuga en, bueno, si le planta en abril, es probable que le va a coger en junio. Y en junio está coliendo la lechuga y luego después no, no, no está reclamando que no ha crecido bien o cualquier cosa en este sentido. Y luego esta reclamación se torna un objeto de estudo envolviendo los practicantes, preferencialmente más de un practicante, y puede ser mediada por el pesquisador, pero no es necesario. Nuestro papel es colocar a las personas para discutir este problema. Entonces, ¿por qué no estamos coliendo buenas lechugas en junio? Así que se discute y alguien dice, pues, a lo mejor es la lluvia de mayo le hace mal a la lechuga. Entonces tenemos que plantar la lechuga cuando no hay lluvia. Y entonces el concepto de una época de plantio emerge de esta discusión. Así que este es un ejemplo muy simple, muy sencillo para el plantio. Casi todo jardinero en Curitiba sabe que plantar lechuga en abril es mucho más difícil que plantar en noviembre, pero esto vale para todo tipo de concepción. Por ejemplo, la concepción de que las personas están allá para trabajar por la SER, pero ellos también necesitan de recursos financieros para que la huerta exista exista y que la SER exista. Entonces, si trabajo apenas por la SER y no me preocupa el recurso para que la huerta exista, ¿cómo va a existir la huerta para que yo pueda trabajar por la SER? Así, este tipo de contradicción es muy interesante. Y ahí se ponen a preguntar, pues, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Y notan que sí, la necesidad de financiar es importante. Vamos a instituir una mensalidad para todos los agricultores, o entonces vamos a buscar a alguien que pueda comprar algo de nosotros y entonces tenemos dinero, o entonces vamos a usar el dinero que tenemos en el bolsillo, en mi propio dinero, porque me interesa esto. Es muy diferente de lo que la alcaldía decía, que era, ustedes tienen que vender su producción. Ni siempre era esta la solución para cada comunidad. No sé si se queda más claro. Muchas gracias, Rafael. ¿Acá siempre son adultos los que participan? O sea, esto es aprendizaje entre adultos. Sí, sí. Ok. Todos adultos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, también con relación a este mecanismo de aprendizaje expansivo, Elmer pregunta, sí, Mario Banda dice que sí, que sí, más claro, gracias. Pregunta, ¿cómo es esa relación? O sea, como si puedes ampliar un poquito más en cómo es esa relación entre estos procesos de aprendizaje y las transiciones. Sí. Sí, adelante. Ah, sí. Pues, el abordaje de aprendizaje expansivo, nosotros lo utilizamos aquí, porque lo que nosotros hemos percebido es que la agricultura urbana comunitaria existe como práctica, pero todavía está muy divergente. Cada comunidad lo hace de su forma, cada comunidad lo hace de una manera, y aunque esto es importante, nosotros creemos que es también importante que las comunidades de alguna forma creen una manera más convergente de agir, porque solas las comunidades no van a poder difundir su práctica. Y la mayor parte de los consumidores de alimentos, que somos todos nosotros, vamos a optar por comprar nuestros alimentos en el supermercado. Entonces, la idea del aprendizaje expansivo era justamente crear esta convergencia entre las diferentes prácticas, pero sin impor necesariamente una forma de agir. Este era el objetivo. Así que, pensando en transiciones, hay un momento en que las prácticas de nicho necesitan ganar fuerza para que puedan dejar el nicho y ser absorbidas o hasta sustituir una práctica regimental. En este caso, es importante que para el consumidor, la persona que se abastece de alimentos en la huerta, aparte de los propios agricultores, él necesita saber cómo que él puede comprar, qué puede comprar, cómo puede comprar, cuándo puede comprar sus alimentos, cómo les paga, cuánto cuesta y así por delante. Si no hay una convergencia en la práctica, cada huerta lo hace de determinada manera. Lo que notamos es que el vecino de la huerta no se abastece de alimentos en la huerta porque a cada momento no hay lo que quiere comprar o entonces él no sabe con quién debe hablar o si puede comprar allí o es necesario trabajar en la huerta para poder tener acceso a los alimentos. y no hay fuerza para que las personas entonces en toda la ciudad miren para los huertos como una estrategia de una alternativa de abastecimiento. Es muy común para los vecinos mirar para el huerto y simplemente pensar en que allí había una herramienta de la alcaldía, un equipamiento público que servía apenas para la ser de los ancianos que ahí estaban plantando sus plantitas. Entonces, la importancia del aprendizaje expansivo es en crear esta convergencia y sobre todo en superar la dificultad del desarrollo de la práctica cuando las cualificaciones, los entrenamientos y el apoyo técnico ya no conseguía desarrollarla. Ahí que está la relación que estamos viendo entre el abordaje de aprendizaje expansivo y la gestión de transiciones específicamente en este proceso de fortalecimiento de nichos. Muchas gracias. Te hago pregunta que si hay ejemplos donde sea la alcaldía quien empieza la huerta que nos pudieras contar. Sí, hay un ejemplo muy interesante. Una de las huertas que hemos acompañado, la huerta Gila Higoni, ha empezado porque había un terreno que estaba abandonado, era un terreno público abandonado, donde las personas tiraban basura, había personas que utilizaban el terreno para consumo de drogas, había problemas de pragas urbanas que se creaban allí, y uno de los condominios cercanos, vecinos, estaba procurando por soluciones y cobrando a la alcaldía por una solución para este terreno, hasta que en algún momento la alcaldía le ha ofrecido la oportunidad para una persona que ya había hecho como 50 reclamaciones, si ella no tenía interés en ser líder de una huerta comunitaria. Y por un acaso, esta persona venía del interior del estado y ya conocía algo de plantío de alimentos y entendió que era muy interesante esta estrategia. Y entonces se empezó un trabajo de encontrar a las personas para cultivar esta huerta, una huerta pequeña con como 10 o 15 agricultores, que fueron formados con el objetivo claro de dar un destino adecuado para este terreno. Este fue un caso específico en que la alcaldía le ha recomendado a alguien que criara un grupo para cultivar la huerta. No es sorprendente que esta huerta duró pocos años, porque en verdad las personas que fueron seleccionadas para trabajar allá estaban preocupadas con que el terreno no fuera utilizado para que se tirase basura y que se mantuviese, manteniese un espacio más agradable. Pero pocos de los agricultores efectivamente estaban interesados en el alimento. Y luego, como se puede decir, se les acabó la energía para mantener aquello produciendo. Y esta huerta, como que dos años y medio después de inaugurada, dejó de tener apoyo material de la prefectura como parte del programa de las huertas más nuevas. Y así que cesó el apoyo material, también cesó la huerta. Y hoy, infelizmente, es un nuevo depósito de basura. Es una historia interesante. De ahí, la importancia de desarrollar los conceptos de las personas que están ahí. Pues estaba muy claro que esto era el camino para donde esta huerta estaba caminando. Este era el destino, porque nadie estaba interesado en la huerta. Las personas estaban interesadas en un terreno limpio. Era este el interés de este grupo que estaba ahí trabajando. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Sí? ¿El silencio es un sí? Sí, sí. Creo que sí. Ok. Yo quería preguntar con relación a eso, digamos, a quién... Como a las expectativas de para qué es que es la huerta. ¿Tú creerías que en esos procesos de aprendizaje expansivo, basado en la contradicción, donde además hay encuentro con los pares y se va generando este proceso de alineación, de convergencia, como tú lo llamas? ¿También hay un tema de convergencia de valores? Entonces, por ejemplo, cuando hablabas de las huertas pequeñas, donde solamente hay unas pocas personas que son de tipo muy comunitario, que las huertas más grandes pueden aprender de esos como mecanismos sociales que se dan en las chiquitas. Entonces, ¿tú crees que esa alineación también incluye alineación de valores? Es una excelente pregunta. Es algo que hay que reflectir más profundamente, pero yo creo que sí es posible tratar las cuestiones de valores y de relación con el trabajo en la huerta a partir de una perspectiva del aprendizaje expansivo. Pero hay que pensar, como el ejemplo que he dado ahorita, de la huerta que empezó, no me gustaría usar esta palabra, pero empezó mal, empezó con un objeto diferente de lo que se propone el propio programa. Hay que comprender hasta dónde está, hasta dónde podemos transformar esto. Por ejemplo, en otra huerta que hemos acompañado, había un líder que decía muy claramente que él estaba cansado de trabajar en la huerta, pero él estaba trabajando en la huerta porque él era un escravo de la huerta y él no podía abandonar la huerta, porque si él abandonase la huerta, todo su trabajo de los últimos tres o cuatro años sería perdido y él no iba a permitir que la huerta volviera a ser un terreno abandonado. Pues ahí hay una fuerza muy grande de este líder, pero me parece que eso me preocupa cuando veo este nivel de sacrificio personal por una organización. Al final, la huerta es una organización. Y de la misma forma, hay otros casos en que se nota que las personas están allí trabajando en la huerta, pero muy satisfechas con cómo el líder está conduciendo. Pues yo creo que siempre tendremos muchas dificultades ahí en valores personales en relación a lo que se está plantando. A lo mejor, si el programa tuviera más personas interesadas en participar de las huertas, ahí podríamos pensar en ya de pronto a la entrada encontrar personas que estén interesadas en el alimento en sí, que es el objetivo del programa. Pero como no es lo que vemos, no hay acciones claras de difusión de la huerta como una estrategia de producción de alimento. Lo que se pasa, sobre todo en las huertas pequeñas, en que el trabajo no es tan vantajoso porque vamos a cultivar un poco de área aquí y hay como plantar solo para mi familia, por ejemplo. Lo que se nota es que hay una gran dificultad de conseguir nuevos miembros para la huerta. Entonces, no sé hasta qué punto conseguimos transformar estos valores y esta relación del trabajador, del jardinero con la huerta, pero seguro hay que refletir sobre esto. Rafa, discúpame, profa, yo tenía como una pregunta y era más, voy a complementarla con una que una colega me hizo, que está aquí con nosotros y es, los niños pueden participar, ellos no podrían ser parte de las huertas como para darles a continuidad. Y complementando la pregunta de María Juliana es, tú me hablaste una vez de, a veces no es el producto, la huerta a veces, el objetivo de la huerta a veces no es solamente producir comida, sino tornarse una alternativa de ocio para las personas, para las personas que trabajan en la huerta. O sea, ¿existe adicionalmente el ocio otra forma, otra actividad, otra conexión para dentro de la comunidad o con las personas? ¿O tú crees que solamente se torna como el ocio la, lo mayor, lo más importante a veces en ese tipo de actividades? Disculpa, Diego, cuando dices el ocio. Lacer, perdón, lacer. Ah, perfecto, ahí está. Sí, ahí está un problema muy grande para las comunidades, porque en algunas comunidades hay personas que no tienen necesidad de plantar porque tienen cómo conseguir sus alimentos de buena calidad. En otros medios hay personas que siquiera quieren el alimento que plantan, pero lo que quieren es simplemente plantar y ver crecer. Uno de los agricultores un día me ha dicho que ha plantado como 1.200 cebollas. Y le pregunté, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vender las cebollas? No, las planté solamente para ver crecer. Entonces, ahí está una perspectiva bastante clara de que está ahí solo por el ocio, pero el programa está para la producción de alimentos. Entonces, hay que encontrar algo que pueda permitir a este agricultor que plante sus 1.200 cebollas, pero que también haya un destino para estas cebollas. Algunos problemas que enfrentan la prefectura es que la prefectura no puede comprar estos alimentos de los agricultores porque ellos no son agricultores familiares, son agricultores urbanos y agricultores urbanos formalmente no son agricultores familiares. Y la prefectura no puede comprar, pero por otro lado, están comprando de otros productores para acciones sociales de la prefectura. Entonces, hay un problema legal a resolver por ahí que podría ser vantajoso para los dos lados, porque este agricultor siquiera estaba interesado en vender las cebollas para él. Si alguien la llevase para cualquier lugar, está bien. No hay ningún problema. No sé si respondo a tu pregunta. No, está perfecta. Y la de los niños, discúlpame, ¿no es interesante la inclusión? Sí, hay una perspectiva de inclusión de los niños por la vía de las huertas escolares en el programa, que son las huertas que son construidas en las escuelas. Pero antes de la pandemia había muchas visitas de escuelas a las huertas comunitarias. Mientras estábamos en campo, estábamos muy relacionados con el periodo de la pandemia y así que no hemos visto estas visitas. Pero sí, seguramente puede ser un equipamiento urbano importante para aumentar la relación de los niños con la agricultura y hasta desarrollar este interés. Porque yo creo que entrando a la pregunta que Tiago hizo aquí en el chat, si yo creo que es posible crear el deseo en la comunidad por una huerta, yo creo que sí, pero... así, es algo que tiene que trabajar de longo prazo, porque a lo mejor, por ejemplo, no es difícil conocer personas que nunca han visto una... una... ¿cómo se dice en español? ¿Zanahoria? Zanahoria. Una zanahoria en la tierra. Y así, ¿qué tipo de interés va a haber por plantar? Sí, ahí esta acción de los niños es muy importante. Obrigado. Gracias, Rafael. Bueno, pues muchísimas gracias. Súper interesante esta conversación. Muchas gracias a todos por estar acá y por participar activamente. Y Rafael, muchas gracias por compartirnos tu experiencia de este trabajo tan interesante. Entonces, bueno, pues los dejamos y pronto les estaremos contando sobre el próximo diálogo que tendremos. Perfecto. Pues ahí está. Muchas gracias a todos por tus preguntas y por la participación y por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Rafael, Rebeca, Profa Mónica y a todos los que participaron, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el próximo Diálogos Abiertos sobre Transiciones en América Latina. Chao, chao.